A ser hombres y mujeres de bien, invitó a la señora Ana Luisa Cervantes de Macías, presidenta honoraria del sistema DIFUR-WAPAN, a los niños y niñas ganadores del concurso de dibujo que en el marco de los talleres de verano 2014 se realizó con todos los centros de desarrollo comunitario, SEDECO y La Cedrera. Lo anterior lo manifestó durante el desayuno en el que junto con el jefe inspector de la Policía Federal y encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, Rafael Guillén Méndez, convivió con estos pequeños talentos quienes además disfrutaron de un día como policía en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública local. En conocido hotel del centro de la ciudad, la señora Ana Luisa Cervantes conoció de manera personal los gustos y aficiones de cada uno de estos niños que estudian el nivel primaria y secundaria en el municipio.